El arrancado de esta semana ya empezaron con cierta variedad de cigarrillos que no tienen, digamos. Ya el proveedor ya me va diciendo, de acuerdo al pedido que yo hago, bueno, me dice, no, bueno, esto no me queda, no tengo un stock, te puedo ofrecer otra de lo mismo, en mentolado o en el convencional, cigarrillo convencional, ya no tiene. Y si no, en cantidad, te dice, te puedo dejar menos. ¿Y en qué porcentaje menos estás recibiendo? Y hoy, por ejemplo, ya un 50% menos, a un 50% menos. Y ya para el viernes, ya hay un estimativo de que ese 50% que me estaba dejando, por ejemplo, hoy, ya el viernes, va a ser menos todavía. ¿Qué te dicen los distribuidores sobre los motivos? Y no, el motivo genuino es por el tema de que en la planta de producción no hay, o sea, al no mandarnos de la producción, porque obviamente por todo el problema conocido, no se está fabricando, entonces empieza a escasear. ¿Has notado más consumo por parte de los clientes por esta cuarentena? Sí, la semana pasada y lo que va de esta, sí, por el cliente que venía y te decía, me da un atado y tal, tenés, te pregunta, tenés tal, sí, bueno, dame dos, dame tres, dame cuatro, dame cinco, hasta hemos llevado a vender hasta un cartón. Tanto Mazalín como Nobleza, las dos están en la misma problemática, porque ya de los dos ya noté que la distribución fue a la mitad hoy ya. No estamos recibiendo nada de nada, se ha bajado muchísimo. ¿Qué les han dicho los distribuidores? Y no están entrando mercadería de ningún lado, ha parado muchísimo la venta de cigarrillos y no se puede vender nada. ¿Actualmente cuál es el stock? ¿Tenés la mitad de stock que siempre o ya está? No llegan ni a la mitad. Dicen que para el fin de semana, ya para el viernes, va a haber prácticamente desabastecimiento. Así dicen, pero hay que ver y esperar. ¿Notaste más demanda por parte de la gente? Y muchas quejas. ¿Y cómo afecta las ventas del kiosco la falta de cigarrillos? Y reduce mucho la venta. Reduce bastante y se complica bastante también. Poco y nada. Más poco que algo. ¿Qué te han dicho los distribuidores? Los distribuidores dicen que está complicado traer el tema del tabaco afuera. ¿Coinciden en que desde el viernes va a haber prácticamente faltante? Sí, definitivamente sí. De hecho, no han dado órdenes para que vendamos uno por persona, para que se distribuya lo mejor posible. ¿Cómo afecta las ventas del kiosco? Se vende al kiosco bastante también, porque imagínate, si viene la gente a pedirte a seis atados de cigarros, le podés vender uno solo nomás. Y a poco se están yendo los clientes. Está bien. ¿Me puede ver? Así nada. ¿Los cigarrillos es la mayor parte del ingreso del local? Y es bastante grande. Bastante grande. Es lo que hacen los clientes regulares. Gracias. Gracias.